de la mesa directiva, diputada presidenta, saludo a los diputados, diputadas, al público que nos acompaña en este recinto, así como a las personas que nos siguen en las redes sociales. Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario. José María Morelos y Paón. La justicia es un valor de la democracia que permite ser efectivo por medio de la razón y el derecho, el dar a cada quien lo que le corresponde. Permite la paz y facilita la reconstrucción del tejido social. ¿Cómo se forja un juzgador o una juzgadora? Es todo un proceso que toma al joven profesional del derecho y que lo va moldeando en el día a día, dejando parte de uno en esas horas de estudio, en cada actuación dentro del proceso, en cada historia de vida que nos toca conocer, nos toca resolver. Donde van comprometidos diversos derechos como la libertad, la reparación del daño, el patrimonio, la seguridad y otros más. Pulir habilidades como saber distinguir la verdad entre líneas, entender contextos, dimensionar escala de valores, pero sobre todo mantener intocable la empatía, es decir, no perder mi condición humana, así como la de mis semejantes, para evitar caer en ser un simple automata del derecho. Juzgar es la más grande responsabilidad que me ha sido conferida por el Estado, quien depositó una de las más nobles de las actividades, pero al mismo tiempo, la de mayor expectativa y responsabilidad. Representa además el privilegio de servir a la ciudadanía con un enfoque social. Durante estos casi dieciocho años de carrera judicial, me he permitido confirmar la importancia de este control social como juzgador. En el en el doce de julio del año dos mil cuatro, inició formalmente mi carrera judicial, desde el primer escalafón, el más bajo, que es actuario judicial, adscrito al juzgado penal de primera instancia del distrito judicial de Cozumel. En abril del dos mil cinco, fui ratificado como actuario, en el mismo año fui nombrado secretario proyectista, en el dos mil ocho, fui nombrado secretario de acuerdos, desahogando audiencias, testimoniales, careos, y cateos. Es en las audiencias, con el debate de las partes, donde se forja al juzgador. En el dos mil doce, sustenté y aprobé los exámenes de oposición, teórico, oral, y práctico, frente a integrantes de la comisión especializada, integrada por consejeros y magistrados del poder judicial, para poder ocupar la plaza de juez penal de primera instancia. Juzgar también implica innovar y tomar otro tipo de decisiones, no quedarse sentado viendo cómo incrementa el trabajo. Enfrentar el rezago en dicho juzgado me permitió aplicar diversas estrategias para clasificar y poner orden en la Secretaría de Proyectos, asignando números de expedientes por complejidad o antigüedad. administrando en tiempo de los funcionarios y de su servidor, en su momento logré sacar de cuarenta y cinco o cincuenta sentencias por mes en el distrito judicial de Cancún, cuando el promedio era de tan solo cuatro o cinco sentencias por mes. En junio del dos mil catorce fue incorporado el sistema penal acusatorio como juez de control después de cinco años de capacitación desde el año dos mil nueve. El juzgador debe evolucionar y esto fue así dentro del sistema penal acusatorio que representó un cambio de paradigma, un cambio de ciento ochenta grados sobre lo que se venía trabajando, incorporando nuevas figuras y conceptos en materia de derechos humanos a partir de la reforma del dos mil once al primero constitucional, así como el surgimiento de los primeros protocolos emitidos por la Suprema Corte y la adopción de la figura del juez continental, aplicando las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El suscrito durante este tiempo ha tenido jurisdicción en todo el Estado. He desahogado audiencias de juicio en Chetumal, Felipe Carrillo Puerto, Playa del Carmen, Cozumel, Cancún y Tulum. Haber desahogado juicios en casi la totalidad del Estado me permitió conocer la conformación pluricultural, así como la diversidad de delitos, resolviendo con altos estándares en materia de derechos humanos, compaginado con la perspectiva de género, la perspectiva de infancia, de adolescencia, así como comunidades y pueblos indígenas. Es precisamente por esta razón que las resoluciones de las y los jugadores deben de tener un fin y un sentido utilitario. Es decir, las resoluciones no sólo deben estar basadas en la literalidad del derecho, deben además partir del sentido social, es decir, ser efectivas para darle vida a la justicia. En 2014 asumí la coordinación de jueces en materia penal. Ha sido la coordinación y el trabajo interinstitucional lo que ha permitido detectar áreas de oportunidad y mejorar y eficientar los resultados en impartición de justicia. Desde la coordinación penal me tocó capacitar hasta dos generaciones de asesores victimales. También me tocó organizar, diseñar cursos y capacitar a policías municipales de Cozumel, de Cancún, Isla Mujeres, así como también a la policía Quintana Roo. Policía Federal, después convertida en Guardia Nacional, elementos de la Marina, elementos del Ejército, ayudantía, ministerios públicos, incluso también fui invitado a capacitar a defensores públicos federales. También he capacitado a periodistas, abogados litigantes, al Colegio de Evaluadores del Estado de Quintana Roo. Capacitar no sólo es una responsabilidad, es una obligación que todo juzgador o servidor público tiene, sobre todo cuando el Estado ha invertido en cada uno de nosotros. Mi actividad profesional además se ve complementada con la docencia en la Universidad Partenón de Cozumel, en la UNID, así como en la UCRO Cozumel, la UCRO Chetumal y actualmente en la UCRO de Playa del Carmen. Aprovecho en ese sentido para brindar mi reconocimiento a esta legislatura, desde mi rol o perfil como profesor de asignatura de dicha casa de estudios por la reciente reforma en la que se dotó de autonomía a la UCRO. Asimismo, las actividades de coordinación penal se hicieron consistir en la organización de diversos conversatorios interinstitucionales con fiscalía, con comisión de víctimas, así como con diversos cuerpos de seguridad pública del Estado. Destacando el primer conversatorio, encuentro entre jueces mayas y jueces del sistema penal acusatorio, siendo el primero de su tipo a nivel nacional. Finalmente, hoy ante el más, la más alta tribuna del Estado, comparezco para referendar mi compromiso de seguir construyendo un mejor Estado, donde todas y todos volvamos a disfrutar de esa paz que nos han pretendido arrebatar. Refrendo, el ser solidario, el sentido social que debe tener la impartición de justicia en Quintana Roo, y para ello pido respetuosamente su confianza. Es cuanto. Gracias.